Pedro, es el segundo mensaje que te dejo. ¿Me podés llamar? No contesta nadie en la oficina. Estoy en casa con Lucas el joyero y no estás. El personaje se llama Camila se va a casar con el personaje de Benjamín Vicuña. Es una chica que tiene mucho, mucho, mucho tiempo al pedo para pensar muchas, muchas, muchas estupideces. Cami. Quiero morir. ¿Qué pasa? Es que no sé, sacamos la torta del horno y salió todo mal. Salió hecho una mierda. Mira, cuando voy para allá, compro un postre. Bueno, pero no les digas que es comprado, porque yo quiero que sea perfecta. Es una escena tranqui con gente de acá. No seas tan exigente con vos misma. Bueno, básicamente su problema es el problema del, digamos, como el conflicto. Va a ser el conflicto que va a tener Pedro, que es que se enamora de otra persona. Está muy raro, Pedro, está muy raro. Casualmente desde que trabaja con vos está raro. Creo que es una de las cosas atractivas cuando me propusieron estar en Fersante fue ver los actores que están, ¿no? Como son los actores todos buenísimos y gente que le gusta de verdad lo que hace. Y la historia me parece que es muy atrapante. Quiero que lo dejes ya, Pedro. Vos no necesitás este tipo. Camila, soy un abogado penalista. Lo sabés, ¿no? ¿Qué esperabas? ¿Y entonces qué? ¿Qué, qué? ¿Ahora vas a empezar a traer armas y hablar con delincuentes? ¿Eso me estás diciendo? No, no estoy diciendo eso. ¿Ese tipo de abogado querés ser? Es un mundo, este mundo de abogados, este, también construido por todos los actores. Somos penalistas, no somos delincuentes. No, no somos penalistas. Somos abogados. A ver. Tiene todo, ¿no? Tiene como, es, bueno, me parece que tiene que ver con que salga todos los días, tiene que también tener un abanico de historias, ¿no? Por eso también es un elenco muy coral, ¿no? Pasa un poco de todo. Vos poné carita de muñequita rubia y contestá a todo que sí, ¿bien? ¿Eso querés de mí? ¿De verdad? Sí. Eso espero de vos. Muchas gracias, Julieta, y éxitos. Gracias.